Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Cameo Buap. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Ávila Cardona, estudiante de cinematografía y prominente director de cine. Platicaremos con él, veremos algo de su trabajo y platicaremos de la producción. Está bueno el programa, quédense, comenzamos. Amor, ¿puedes ir a ver qué es ese ruido? ¿Yo? Ajá, ¿tú? Ay, amor, perdón, pero me acabo de acordar que tengo que entregar una tarea a las 12 y... y creo que... ¡Carlos, regresa! ¡Carlos, no me puedes dejar sola! ¿Qué fue eso? No lo sé, si quieres voy a ver. No, espera, te acompaño. No, no, quédate, voy yo. ¡Adriana! Ay, Tobi, ¿qué te dijes de hacer cochinadas? Ya no te voy a traer más comida, ¿eh? Te portas bien. No te voy a traer más comida. ¡No te voy a traer más comida! ¡No te voy a traer más comida! Acabamos de ver el Tobi, o en English, de Tobi, de Rodrigo Ávila Cardona, quien está aquí con nosotros. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. No, muy feliz de estar nuevamente aquí ya en 2024. Ya eres de la familia, vienes cada rato. Cada ratito. Bueno, Rodrigo, no lo voy a decir porque si no te enoja mucho, pero no me importa, lo voy a hacer al principio. De los estudiantes de cinematografía en ARPA de la UAB, eres quizá el estudiante que tiene más festivales y más premios. Y no solo eso, sino que has hecho un camino durante tu proceso de estudio donde has hecho muchos cortos con este tinte, como el que acabamos de ver, que se le puede llamar serie B o de cine independiente, terror comedia. Ajá, y has tenido pues un crecimiento hasta un punto que después ya tenemos otro programa donde pues ya has hecho algo ya más grande, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco de esta parte, de este camino que has hecho, empezando con el Tobi. Y cuéntame primero, y si quieres utilizando el Tobi, ¿por qué haces este tipo de cine y por qué te has especializado? Y has notado, supongo, el cambio, ¿no? De tus primeros cortos, como has evolucionado. Sí, pues realmente porque el terror y la comedia son dos géneros que ya combinados me fascinan. Yo soy muy fan de este género del horror comedy con Sam Raimi, con todos estos exponentes en los cuales esta combinación como que, pues a final de cuentas me encanta hacer reír a la gente, pero pues también estos toques de terror me gustan, adoro las películas de terror. Y pues un poquito pues es la génesis, como dices, de todos los cortos que he llevado porque pues me gusta al menos centrarme en que sea algo divertido y que cuando ya el público lo vea, pues también sea divertido. Y también es un aspecto que lo he tratado de llevar a todos sus exponentes. Y como dices, o sea, desde estos proyectos, por ejemplo el Tobi, que fue un proyecto muy pequeñito, hasta ya cuando tenemos la posibilidad de tener mejor equipo, mejor presupuesto y mayor cantidad de gente. Ahora, el aprendizaje que has tenido es tanto individual, porque bueno, es tu forma como de dirigir, de escribir, la forma en como lo proyectas, pero también en la parte grupal, porque bueno, también produces tus cortos y hay un grupo de gente que trabaja contigo, porque además tus cortos pues van a festivales, eso también es importantísimo. O sea, sí procuras que los cortometrajes sean vistos, que tengan su recorrido. ¿Cómo ha sido este crecimiento y cómo ha sido esto de generar un equipo humano? Y bueno, también creo que tecnológico, pero sobre todo humano, pues para hacer cine. Sí, pues ha sido bastante difícil. Por ejemplo, al menos en técnico, pues ni cámara tengo. O sea, realmente es como una cuestión siempre de encontrar como los medios. En esas cuestiones hay varios amigos, compañeros, colegas que de corazón, pues han confiado en mí, pues también para aportarnos su equipo. También ARPA ha sido, al menos en los últimos que he hecho, pues un gran apoyo para esa cuestión. Y en cuestión humana, pues creo que al final se ha formado en lo que es Patito Divino Films, que realmente, más allá de la línea editorial, pues somos amigos que queremos hacer cine. Entonces, pues ha sido este grupo, ahora sí, no de tal vez cineasta, sino también de amigos que hemos trabajado para llevar a cabo y realizar estos proyectos, porque nos fascina y nos gusta. Y, pues bueno, es como esta parte en la cual hemos crecido. Ya he visto no solo en mí, sino también en muchos compañeros, en los proyectos que hemos traído últimamente, que hay una evolución en su forma de crear, en su forma de trabajar y en su forma de producir. Y eso, también verlo en ellos es como muy bonito para mí, me llega mucho al corazón. Es como, ¡ah! Sí, 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 yo estuve en un rodaje, pasé rápido en un rodaje tuyo y había, o sea, tuve un cameito ahí rapidito, pues había 20 personas y todos estaban trabajando, o sea, un equipo ya de 20, 25 personas en la noche y todos ya trabajando. O sea, una producción ya, digamos, pues profesional, semiprofesional, seria, cada quien sabía qué hacer. Entonces, sí, sí creo que se ha dado esa evolución y me parece muy bien, o sea, muy bien, sobre todo en la ciudad y también de tu parte, ¿no? Cuéntanos un poquito de El Tobi, cómo fue la producción. Dices que es cortita, ¿cómo fue? Realmente fue una anécdota bastante curiosa porque el sonidista, que es este Javier Bazán, que lo conoció en una clase de corrección de color, pues básicamente me manda un mensaje y dice, oye, Rodrigo, pues es que tengo un equipo que quiero probar porque pues lo vamos a llevar a Ciudad de México, pero pues quiero hacerles unas pruebas. ¿Tendrás algún proyecto por ahí? Y yo la verdad no tenía nada, pero pensé que era una buena oportunidad para aprovecharlo. Entonces, así de rapidín me puse a escribir, pues un guión cortito, o sea, lo que se pudiera y pues fácil de producir en mi casita, como siempre es mi set. Y pues ya le dije, pues mira, tengo esto. Y ya a partir de ahí pues empezamos a formular todo, pues ellos ya estaban asegurados, también era cuestión de fotos, de actores, y pues lo hicimos en una nochecita, pues como un rodaje de, ajá, francés, como de cinco horas. Ok, ok. En español, ¿no? No fue, no fue, no fue en francés. En francois. Ok, ok, ok. Very good. Bueno, vamos a ver ahorita Legalizombies. Legalizombies, que tiene esta, pues esta parte de los zombies que tanto te gusta y que has trabajado tanto y que pues ya has hecho cosas, incluso con este cierto medio metraje, ya se sabrá más adelante. Pero cuéntanos un poco de Legalizombies, ¿cómo fue la producción? ¿Cómo se te ocurrió? Este, y no lo spoiles de qué va, porque ahorita vamos a ver. No, pues igual es otra vez esa anécdota de tenemos que contar algo con el recurso que tengamos. Y de hecho, precisamente antes de Apocalipsis a la zombie, que es el proyecto que te referías, pues quería como intentar algo chiquito. Y pues fue así que surge esta idea en un inicio con la diseñadora de producción que es Valentina, que pues platicamos de, ah, pues estaría padre hacer esto y pues que se practica un poco el tema de los zombies. Entonces decidimos hacerlo. Pues nuevamente, básicamente un proyecto igual chiquito, con los pocos recursos, lo grabé con mi celular, que es una 50. Y pues allá anduvimos, en medio de mi casa y en medio de la calle. ¿Con el celular? Sí, con el celular. Ahora, está bien trabajado. O sea, si ya tú ya... Sí, está bien. A lo que voy es que como estudias cine, pues ya tienes la idea bien de hacia el montaje, cómo va a ser para hacer como, bueno, las tomas y demás. Sí, es que la ventaja un poquito de trabajar con celular, y de hecho lo dice este director, David Ebsenberg, que es el director que brincó por este cortito de Lights Out a películas como Shazam y eso, que luego cuando tienes cámaras más chonchas y tienes más equipo, de repente es más difícil el conseguir como más planos, conseguir más movimiento, porque es una logística compleja que requiere este movimiento. Y luego con poco dinero es más difícil. Y la ventaja del celular es que, al menos para mí, me permite mucho jugar con el tema de los planos, el tema de la dinámica, de poder experimentar dentro de ahí, porque pues es nada más yo con el celular ahí y el estabilizador. Entonces es una ventaja que a mí me encanta mucho, por eso también el celular no lo he dejado. Y pues espero que ahí siga, la verdad es muy bonito. Sí, sí, y hay grandes películas hoy en día, hechas con celulares. Sí, pues, ay, cómo se me fue, pero, ah, Sean Baker, que ha trabajado con celulares, al menos su ópera prima, también en México, Oso Polar, que es la primera película con iPhone en México, que ganó en Morelia, la verdad. Sí, sí, Don Cinéfilo ama, ama las películas hechas con celular. Sí, sí, y ahora al rato platicaremos un rato con Don Cinéfilo. ¿Quiénes participan en Legalizombis para verlo? Ah, pues aquí, también hay un integrante de TVWAP aquí, que es Omar, él estuvo actuando ahí. Que es Floor Manager luego. Sí, que es Floor Manager, o sea, ya ha subido, que estuvo actuando, este, Gizzy Landon, que también es un actor, un gran amigo, con el que he trabajado en varios proyectos, y, bueno, pues también con Val, que estuvo diseñando y maquillando, en conjunto con Poncho, que es Alfonso Sánchez, que pues también es un colega bastante lindo, y un gran amigo. Excelente. Bueno, vamos a ver entonces Legalizombis, este cortometraje, que es como de hace dos años, ¿no? Más o menos, un año, dos años. Ajá, como un año. Ajá. Legalizombis de Rodrigo Ávila Cardona, y regresamos para seguir platicando con él. Vamos a verlo. Quack. Ay, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No vayas. No vayas. La pandemia llegó Los infectados se convirtieron en zombies Dominaron a México Para evitar más muertes El gobierno lanzó una iniciativa al Congreso Para legalizar a los zombies No matarlos y respetar sus derechos Muchos ciudadanos se manifestaron al respecto Legalicen a los zombies Legalicen a los zombies Ahora, con esta nueva iniciativa Podría ser Lo que yo quiera Primero Quiero tener una novia Después Quiero ponerme bien pedo Y luego, quiero bailar Cali, cali Cali, 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 cali Oh no, es el crimen Si has de matarme a bestia Mátame como un señor ¡Humano! ¡Ah! 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 ¿Te verás bien sin cabeza? ¡Pues mi hermano! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, van por todo el mundo. Hoy en día hay muchos festivales y bueno, se puede participar. Pero ¿qué tan importante es para ti que tus trabajos pues vayan y sean conocidos? Te lo digo porque hay muchos alumnos que realizan sus cortos y que prefieren no mostrarlos porque prefieren como tener un cierto nivel o crecer y después ya mostrarlo. Y en tu caso no, en tu caso es todo lo que hago hay que mostrarlo y tiene que moverse y demás. Como que no hay ese temor o esa idea de crear una imagen, no sé, como muy pulcra y solemne. En tu caso es lo contrario. ¿Cómo funciona lo de los festivales? Así, pues básicamente creo que ya le he aprendido desde el 20 hasta ahorita que hay como, bueno, desde las plataformas las cuales te permiten inscribir los festivales hasta también concursos que realizan ya sea como instituciones, escuelas, etc. Y pues en los cuales puedes inscribir proyectos. Pues y justo, o sea, creo que una ventaja de aprendizaje que ha sido para mí es que al menos puedan tener pues esta apertura con estos festivales y también con las personas que los puedan ver. Porque a final de cuentas pues creo que es importante que todos estos trabajos, no importa tal vez si hubo fallas o si hubo deficiencias, precisamente para mostrarlos te ayuda a crecer y aprender y entender también cómo es que la audiencia percibe pues el trabajo. Y creo que es un factor fundamental que nosotros podamos mover nuestras obras. Y por ejemplo, inclusive en este espacio también. Y creo que también un poquito la ventaja de los festivales pues es eso. O sea, que realmente también ya hay mucha accesibilidad. Hay varios que son online, también presenciales. Y a partir de ahí pues crece pues también esta parte por el público. Por ejemplo, hace poco Legalizombis estuvo en una muestra que estuvo en el Museo de la Constancia y fue bastante bonito ver que precisamente hubo como bastantes carcajadas mientras estábamos visualizándolo. Entonces creo que pues es eso. O sea, también disfrutar de cómo el público recibe el trabajo. Y si pues también es la reacción contraria, pues aprender de eso y pues siempre tratar de mejorar y ser constante en esa cuestión. Y bueno, y ha sido parte de tu crecimiento también, ¿no? Porque de tus primeros trabajos eran ciertos festivales y ya los más recientes ya son festivales más grandes, más importantes y demás. Cuéntanos sobre el anoso peluchoso, que ahorita vamos a ver este cortometraje, el anoso peluchoso, que tiene que ver con el cambio de año, del año nuevo y demás. Y justo de este año, si es recientito, está fresquecito. Sí, 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 nuevecito. Ajá, pues básicamente el objetivo, porque bueno, aprovechando de hablar de los festivales, muchas veces pues te piden esto de que no esté público, de que no tenga todavía el acceso en redes. Y pues de repente es como te tardas hasta un año, aunque ya esté acabado el corto, hasta un año para poder acabar la ruta y que pues puedas exhibirlo en las partes que quieres. Y creo que un poquito para también despedir el 2023, que a pesar de que fue un año duro, pues tuvo al menos para mí bastante aprendizaje a nivel personal y a nivel de hacer cine. Entonces como que este fue como el pequeño regalito que quería dar pues a la gente que me ha apoyado y a también seguidores que ven mi trabajo. Entonces pues es nuevamente volver al celular, volver a una cuestión práctica donde nada más soy yo y pues mi tío que ahora está actuando y pues también un pequeño peluchito por ahí. Y pues eso era, el objetivo era estrenarlo en año nuevo. No se pudo, pero al menos en 2024 pues ya puede estar presente y pues está en todas mis redescitas. Está súper. ¿Qué fijación tienes? Fijación cinematográfica o no sé de otro tipo, eso no me interesa, pero tu fijación cinematográfica con los peluches. Porque en muchos cortos aparecen tus peluches y hay unos maravillosos que hemos visto incluso en este programa. Sí, ya, bastante. Este, donde el peluche habla y tiene vida. ¿Por qué metiste tantos peluches en tus cortos? Porque siempre hay, aunque no sean personajes, los vemos siempre, siempre aparecen, siempre aparecen. Sí, sí. Entonces, este, como que quise eso, o sea, realmente. Y pues bueno, o sea, también es como ver estas cositas tiernas que de repente cobran vida en la pantalla. Bueno, antes de ver el anoso peluchoso, dime tu opinión sobre la pequeñísima industria que se está dando o el grupo de gente que está surgiendo en esta ciudad que se está especializando. Tú tienes algunos, bueno, trabajan algunas personas contigo que hacen prostáticos y que trabajan muy bien y demás. Pero hay en todas las áreas, en todos los departamentos. Hay gente que se está especializando. ¿Qué opinas de eso? Pues es algo bastante fructífero. O sea, realmente luego la cuestión difícil es cuando uno intenta encontrar ya chamba en el modo industrial, en el modo donde hay dinero, ¿no? Pero creo que, y ya aprovechando que estoy en décimo semestre, ya estoy a nada de salir y en modo triste y en modo felicidad, etcétera. Creo que la universidad fue una gran oportunidad para mí y para varios de poder experimentar con estos trabajos, de poder divertirnos, de poder aprender. Y creo que lo más importante y que servirá también para un futuro es generar esta comunidad en la cual no únicamente es un apoyo individual, sino también es un apoyo colectivo. O sea, de repente yo también he estado en otros proyectos increíbles de varios amigos y colegas, que es muy bonito que estén dispuestos a chambear y a trabajar de manera creativa, proactiva. Y creo que eso es lo bonito. Y es general como estos lazos que de seguro en el futuro nos darán muchas oportunidades. Y como es lo más importante, además de comunidad, generas amigos. Sí, 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 sí. Y esto, la comunidad, porque bien lo dices, yo lo que noto es que no hay ese recelo de yo soy director y solo mis historias. Ah, sí, claro. O sea, mucha gente trabaja en varios, o sea, gente que dirige y luego lo ves haciendo incluso script o cosas así, ¿no? O sea, como que no hay ese ego alto, sino hay una intención como de crear. Sí, exacto. Y de impulsar los demás trabajos de todos. O sea, yo también he sido AD en varios proyectos con retos técnicos y propuestas creativas increíbles. Y es bonito ver que también esos proyectos lleguen a pantalla grande. Bueno, está buenísimo. Vamos a ver La Nozo Peluchoso y vamos a regresar para platicar sobre una película. Ya están por ahí unos invitados para platicar con Rodrigo. Platicaremos sobre una película mexicana. Y bueno, te agradezco que hayas venido, Rodrigo. Y cuando tengas más cortos, ya tenemos listo, bueno, hemos agendado uno de un corto que tienes por ahí. Y bueno, pues esta es tu casa. No, muchas gracias, de verdad. Y que siga habiéndose en el 2024 y... Y siempre, y siempre. ¡Ah, y siempre! Muy bien. Bueno, pues vamos a ver La Nozo Peluchoso de Rodrigo Ávila Cardona del año 2024. Iba a ser en el intermedio, pero se atrasó un poquito, unos días nada más. Pero vamos a ver entonces La Nozo Peluchoso y regresamos para platicar sobre una película. Vamos a verlo. La Nozo Peluchoso La Nozo Peluchoso Vamos a ver a Jesús La Nozo Peluchoso Los vagos me envían por ti. ¿Por qué a mí? Porque todavía preguntas por qué. Bueno, es momento de que nuestra amable audiencia se dé cuenta de los crímenes que has hecho. Lo peor que pudiste hacer, dejar el lavabo abierto. No, es momento de que a los chicos malos se les trate mal. Es tu momento. ¡Ay, como que hace mucho calor aquí. ¡Ay! ¡Ay! Pues gracias por continuar con nosotros. Sigue con nosotros Rodrigo Ávila Cardona. Y bueno, también están otros compañeros. Está Don Cinéfilo, está América Montaño y Daniel López Velázquez, que van a platicar con nosotros. Vamos a platicar, más bien, vamos a platicar los cinco sobre veneno para las hadas. Esta película mexicana de Carlos Enrique Taboada, el año 1984, que creo que salió hasta el 86. Ahí tuvo un periodo como en que salía, no salía. Pues rápido, empecemos. ¿Quién quiere empezar con esta película? Que, bueno, hoy en día es considerada como una película importante en la cinematografía. Y le llaman de terror, ¿no? Tú decías que no es de terror, algunos que sí, otros que no. Pero bueno, ¿quién empieza? No, yo no creo. Empieza, 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 por favor, Daniel. ¿Qué piensas de la película? Pues me parece una excelente película, primero que nada. O sea, es una película que se fundamenta mucho en su guión. La verdad, el guión está excelente. Y lo hace jugando con esta idea que tenemos acerca de la inocencia de los niños, que justamente dentro de la película esta inocencia de los niños se ve puesta a prueba con todas las cosas que suceden, ¿no? Hablar de los dos personajes, de Flavia y de Verónica, que tienen ahí una dinámica medio extraña. Y entonces, pues de ahí toda esta inocencia que creemos, que el espectador cree que tienen los niños, pues se ve tambaleada con las acciones, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar un poquito de ese tipo de situaciones de la película. Pues sí. Bueno, yo creo que hablando ya como del género y del por qué es y es y no es. Yo creo que sí es porque en una película cuando tocas temas que son de cierta manera paranormales, ya estás entrando en terror. Que está hecha un poquito más a forma de drama psicológico, un poquito. Y psicológico porque tiene, creo que, todo un desarrollo muy fundado en la psicología en cuestión de las niñas porque, pues vemos cómo son dos ambientes familiares completamente distintos y cómo eso afecta en sus comportamientos, ¿no? Entonces sí, el guión es perfecto en ese sentido porque construye perfectamente a las niñas y el cómo incluso está escrito, porque de hecho está escrito a manera de cuento. O sea, si vemos la estructura del guión es un cuento. Y está visto completamente desde la perspectiva de las niñas. Por eso de pronto no vemos a los adultos, ¿no? Porque los ven como figuras de autoridad, los ven como a mejor algo que no está a su nivel. Entonces por eso no llegamos a ver a estas figuras adultas y que es una propuesta de dirección muy interesante. Y sí, o sea, completamente es como este terror psicológico y del cómo, por ejemplo, la pérdida de los padres de Verónica, pues influye mucho en su comportamiento y el cómo ella, su escape, pues son estas historias que le cuentan de las brujas y de este asunto. Y por eso pues ella anhela eso, ¿no? Y el cómo se relaciona con Flavia, pues es completamente de envidia porque, pues sí, envidia ese ambiente familiar que ella anhela y que no tiene, ¿no? Entonces creo que psicológicamente está súper bien cimentado. Si bien no tiene como tantas escenas de terror y no es una película que tiene una mente de miedo, sí es una película de terror por los aspectos que maneja. Sí, y la forma en cómo está contada la narrativa y algunos elementos que utiliza, que es como de la tradición, yo pienso, del cine norteamericano. Sin embargo, la historia que cuenta es más como de la tradición del terror oriental, que tiene que ver con la parte psicológica y que el monstruo o ese otro tiene que ver con el monstruo interno, ¿no? Oigan, y en la parte técnica, ¿cómo lo ven? Porque finalmente, bueno, es del año 1984 y está muy bien, ¿no? O sea, realmente la fotografía está increíble. La fotografía que lo hace esta mujer. Lupe García. Lupe García está muy bien, pero todo el diseño de producción, todo, todo está increíble. Muy buen trabajo, o sea, realmente podría estar hoy en día y pasaría perfectamente como un trabajo contemporáneo. ¿Qué opinan? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. En cuestión técnica la película sobresale bastante. De hecho, me gusta porque es como de las pelis más naturalistas, al menos en la cuestión de terror de tabuada. O sea, de repente, por ejemplo, también tiene miedo más negro que la noche. De repente son los elementos en cuestiones que juegan ahí. Y precisamente ahora que estamos jugando en estos exteriores y también como esta parte lumínica que se trabaja y cómo también se construyen las escenas se me hace bastante impresionante. O sea, creo que es una cuestión que por eso tiene tanta vigencia también hoy en día la película. La verdad es que al menos personalmente sí lo considero uno de los mejores trabajos de tabuada, este junto al libro de piedra. Y pues también estoy muy de acuerdo en que sí es completamente una peli de terror. O sea, es una cuestión también que tabuada como que veo que le gusta. En todas estas historias de terror hay como estas relaciones familiares que de repente detonan, estas cuestiones que van entre lo psicológico, entre lo sobrenatural. Y creo que realmente esa es la cuestión que brinda estas atmósferas que llegan a esta parte de terror. Y creo que esta película no es la excepción. Es brutal lo que se logra. Y sin duda uno de los finales más perturbadores, pero a la vez maravillosos que podría existir ahorita, al menos en el género del terror, mexicano. Y algo que a mí en particular me gusta es que precisamente no es el terror clásico. Bueno, o sea, este terror sí me remite mucho a las pesadillas. En este caso, pues al ver la película desde la perspectiva de una niña, tiene sentido que no sea tan intenso, pero a la vez, o sea, sí te cause como mucha impresión las imágenes, sobre todo. Bueno, o sea, en particular los rostros de las brujas y demás. O sea, como siento que son elementos muy específicos que al menos duran... Bueno, o sea, si lo piensas como si fueras un niño o en este caso una niña, o sea, si lo piensas, pues a esa edad sí te dan miedo esas cosas. Y es algo que esta película, bueno, o sea, sí es como muy pesadillesca. Incluso la primera escena como que... Y bueno, incluso la misma película a lo largo de varias escenas, o sea, como que sí recurre mucho al tema de los sueños, las pesadillas, en particular con el personaje de Flavia, que, o sea, a partir de que... Bueno, no es que quiera entrar en spoilers ni nada, vean la película, por favor. Pero sí, hay una escena en particular donde vemos, y creo que es como la primera vez que vemos el rostro de una persona adulta en toda la película que eso genera un impacto muy grande en Flavia y a partir de eso como que tiene los sueños constantes. Y bueno, incluso a partir de esas interacciones, como que ella se vuelve un poco sumisa de Verónica. O sea, porque acepta absolutamente todas las condiciones que ella le plantea y pierde como esta, pues un poco como la inocencia y también... Bueno, no pierde la inocencia porque, o sea, ella inocentemente acepta todas las condiciones que le plantea Verónica, pero, o sea, sí existe como este punto en el que, a partir de que descubre como la posibilidad de que sí existan las brujas, ella, pues, acepta todo lo que le diga Verónica y es fiel porque tiene miedo. Y eso es algo muy importante. Y bueno, también hace rato que mencionabas, América, lo de los cuentos y demás. O sea, siento que también es como un aspecto importante porque los cuentos son lo único que le deja la mamá a Verónica. Entonces, como que al ser cuentos de hadas, pues Verónica ya está como con esta mentalidad de lo opuesto. Y eso es algo muy clásico de los niños. O sea, si tú les dices algo, siempre van a querer hacer lo contrario. Y ajá, entonces, o sea, como que el que a una niña le cuenten cuentos de hadas y tenga como de que, ah, las princesas y demás. Y en este caso, pues, la niña prefiere, bueno, o sea, como que le interesa más y quiere ser una bruja. O sea, se me hace como un contraste muy interesante y que funciona muy bien con todo el planteamiento de la película y, pues, de ahí el título de Veneno para las hadas. Sí. Yo una vez quería comentar en ese sentido, en ese tenor, que lo que decían del final, lo que mencionabas es que es un gran final. Yo también lo creo por esta parte de la sugestión, porque también creo que hay que meterlo muy en claro. Flavia viene de una familia que es atea o que no es una persona creyente. Eso es algo muy interesante porque, en teoría, es como su familia es de vamos a pensar con la razón, no nos vamos a dejar llevar por cuentos, por historias. Y, curiosamente, toda esta parte sociópata de la otra niña que le mete todas estas ideas, aún veniendo de una familia que es poco creyente, termina cayendo completamente en estas historias, termina completamente cediendo su parte racional porque también no la tiene. O sea, todo lo que le dice a un niño siempre todo se lo cree. Entonces, en este momento, pues, vemos como dos niñas a las que algo le dicen y todos se lo creen, se lleva a extremos catastróficos en el final. O sea, realmente el guión sí va construyendo paso a paso, paso a paso, para que al final tenga completa coherencia. Y al final, pues, ¿quién fue la bruja? No, no lo espueles, no lo espueles. Ahora, les quiero preguntar sobre el juego de poder de las niñas. A ver, América, el juego de poder que se da entre las niñas es del siglo pasado. No había internet, entonces los conocimientos no eran tan accesibles para los niños como lo es ahora. Y un poco, yo soy del siglo pasado, las historias llegaban así, como de leyenda. El niño que se murió de tal cosa o los bitufos que se comieron al niño. O leyendas así como entre los niños de primaria que se daban y que ahora no sé si ocurran. ¿Cómo ves este juego de poder que además la actuación está brillante, la dirección yo creo que se da y es muy creíble este ping-pong que traen las dos niñas? Sí, sí, sí. Pues, es muy interesante porque, retomando un poquito lo que decíamos del cuento y de la parte psicológica, porque, pues, está muy cañón ese guión porque tiene demasiadas lecturas y demasiadas escalas, porque si nosotros lo leemos como un cuento, lo que decían, ¿no? O sea, todo tiene sentido al final porque está esta parte en que, pues, está un poco la bruja, la princesa y juegan ese rol, ¿no? Y es como una competencia entre las dos hasta que, bueno, o sea, también está esta parte de que son la razón y la fantasía, ¿no? Y cuando ella, bueno, Flavia se adentra completamente en, pues, en este juego, en esta fantasía, pues, sí, es cuando ella como que ya empieza a ver las cosas más claras, de hecho, a nivel dirección tenemos un plano que es así muy literal de cómo vemos a la bruja y, este, ajá, pues, como que crea esta, pues, esta competencia entre las dos a nivel princesa-bruja y que va escalando, pues, hasta el final, ¿no? Curiosamente tiene el cabello invertido en esta onda de princesa y bruja, siempre la princesa tiene el cabello dorado. El rubio, sí, sí, sí. Aquí viene invertido, ¿no? Sí, completamente, o sea, por eso creo que está perfectamente logrado, pero aparte, en la lectura psicológica, pues, lo que mencionaba, ¿no? O sea, tenemos la parte de los núcleos familiares, o sea, tenemos la razón y la fantasía en cuestión de cómo esta niña que perdió a sus papás, que no tiene realmente algún tutor más que su abuela, que es la que le cuenta estas historias y que, pues, ella es la que se adentra en todo esto, y a la otra niña que, pues, tiene a sus papás, que tiene de algún modo como que una familia, pues, más estable, la... como que esta pelea se da a raíz de la envidia del desear el núcleo familiar que tiene la otra, ¿no? Y la otra niña también es muy interesante porque su núcleo familiar, si bien es cariñoso, si bien es un poco más estable, pues, tampoco tiene mucha atención porque si bien estamos viendo siempre al papá con el periódico, como que no vemos que tenga como una completa atención hacia ella. Entonces, pues, por eso es que ella cae ante como que estas ideas, ¿no?, que ella le va metiendo y así. Entonces, ajá, como que esta pelea se da a estos dos niveles y es bien interesante porque, pues, al final todo tiene sentido. No, y ahorita que mencionabas lo del papá, o sea, también, pues, sí, o sea, eso que dices de que no le da como suficiente atención, o sea, sí recurre mucho a consentirla en absolutamente todo. Exacto. Y eso incluso hasta la mamá se lo comenta al... Antes del viaje. Al papá se lo comenta así de, ay, es que le consientes todo. Y demás, hijá, es como este lenguaje de no te puedo dar la atención que necesitas, pero te voy a cumplir con todo lo que tú me pidas. Y que, bueno, eso es también como, pues, actitudes como muy típicas de ese tipo de familias, pero, bueno, o sea, en esta película como que también lo vemos. Y es interesante porque, ajá, o sea, la... Pues, en este caso, la niña huérfana que a lo mejor querría tener un papá, pues, digo, la que sí lo tiene, pues, no, o sea, ni siquiera tiene como ese afecto. Sí, sí, sí. Y ese vínculo con sus papás porque sí, realmente, pues, o sea, le dan todos los peluches, o sea, el perrito y todo. O sea, como que sí son muchos elementos de te vamos a consentir y tienes todo, pero a la vez no tienes nada. Entonces... Sí, es una película columpio, ¿no? Sí, sí. Que va haciendo equilibrio uno con otro. Sí, o sea, la que lo tiene todo realmente no tiene nada. Y la que, en teoría, no tiene nada, pues, o sea, como que tiene más, digamos... O sea, que está como más satisfecha con lo que tiene. Ahora, ya para terminar, porque ya estamos terminando la... En cuanto a la película como tal, lo que significó que luego se hizo una película de culto, está en una época en la que no se producía mucho cine en México. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Tú tenías algunos datos, este... ¿O alguien tenía datos curiosos? Pues, bueno, ahorita que estaban platicando de dónde se filmaba, al menos con mi familia siempre era como de esas pelis que uno recorría porque se grabó en Tlaxcala, en la laguna de Cuitlapilco. De hecho, es la que sale en la película. Ahorita ya se ve muy diferente, la verdad, pero siempre es como esa. Muy buenas locaciones. Sí, lamentablemente ya no se ve casi igual, pero sí es como una cuestión ahí mitológica también que tiene este tema de la peli. Y, pues, bueno, pues, también el reconocimiento que tuve en su momento, pues, ganó el área de la mejor película y mejor fotografía, hablando también de lo que elogiamos de la peli. Y, pues, también a mejor sonido, que es como una parte cañona. Y, pues, eso. Ok. Bueno, pues, hasta ahí lo dejamos, porque se nos acaba el tiempo. Está buenísimo. La próxima semana platicaremos de alguna otra película. Supongo que nacional. De vez en cuando haremos como de algún otro país que no sea México. Ajá. Pero, bueno, les agradezco mucho que hayan estado. Te agradezco por haber venido, Rodrigo. No, muchas gracias. Felicidades por todo tu trabajo. Y, pues, nos despedimos. Gracias a Carla González y a toda la gente que está en cabina, que son muchos, no los puedo mencionar porque se nos acaba el tiempo. Discúlpame, Lucy, pero bueno. Y, obviamente, a Alberto Rosales en la producción general. Nos vemos la próxima semana. Soy Rodrigo Durrana. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video